¿Fue Jesús un bastardo? ¿Fue María la madre de Jesús perpetuamente virgen? ¿Existen profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento? La historia de que una virgen daría a luz un niño tuvo sus bases en la supuesta profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14 que dice, He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Para ubicarnos en el comienzo de este debate debemos remontarnos al siglo IV después de Cristo cuando el Papa Ciricio dijo que en el seno de María nunca pudo entrar el semen humano porque eso es un sacrilegio. Entonces, haciendo uso de su autoridad, decretó la perpetua virginidad de María, la madre de Jesús. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a este canal. Basados en las traducciones de los textos originales del hebreo y arameo, la ciencia, la cultura judía, el Evangelio de Felipe y las investigaciones de Mauro Viglino y JJ Benítez, desarrollaremos este polémico tema en torno a la vida de Jesús, el cual tiene que ver con su concepción en el vientre de una virgen llamada María. A continuación, presentamos a tu consideración el resumen de nuestro estudio. Primero, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento respecto a Jesús no existen. No se encuentran escritas en los textos originales y si no están escritas en los textos originales es porque o fueron insertadas o amañadas a conveniencia de las religiones tradicionales. Y esta de Isaías, capítulo 7, versículo 14, no es la excepción. En la Nueva Biblia Judía, por ejemplo, esta profecía de Isaías no está incluida debido a que en el texto original no se encuentra. Por lo tanto, no ha sido tenida en cuenta porque para ellos nunca ha existido tal profecía de que la Virgen concebirá y parirá un hijo. Debemos aclarar que en cuanto a las profecías del Antiguo Testamento que se refieren a Jesús como el Cristo, siempre habrá discrepancias entre los teólogos católicos y los exégetas judíos. Y en este punto, el exégeta judío tendrá las bases sólidas para decir que en las traducciones del hebreo y arameo no existen tales profecías. Debemos reconocer que las traducciones bíblicas han estado cambiando constantemente, siempre han cambiado y seguirán cambiando. Sin embargo, aunque la Biblia ha sido predicada siempre como verdadera, como el libro sagrado a la que no puede agregarse ni quitarse una coma, sus traducciones han venido cambiando. Aún después de tantos cambios y traducciones realizadas, cada vez que se realizan cambios en sus traducciones, estos últimos son tomados como la nueva base para predicar la Biblia como la palabra de Dios. ¿Será que Dios cambia o es que va siendo acomodado y amañado a la actualización del mercado de las religiones? Y es que toda esta controversia surge porque a diferencia de otros textos más antiguos como los sumerios acadios, los cuales son la base de donde se copiaron varios de los libros del conjunto que conforman la Biblia, sólo los libros del Antiguo Testamento incluidos en la Biblia han sido tomados para fundar teologías con verdades absolutas y dogmas. Pero, si cambian los textos más antiguos, nada pasa. Pero si cambian las traducciones de los libros que componen la Biblia, entonces sí hay inconvenientes. ¿Por qué? Porque la han catalogado como el libro sagrado. Segundo, en cuanto al libro que se le atribuye a Isaías y donde está incluida la profecía de la Virgen que dará a luz, tenemos que decir que realmente nadie sabe quién escribió la totalidad de los 66 capítulos de esta compilación. ¿Por qué? Porque los exégetas y estudiosos han concluido que este libro no fue escrito por un solo autor y que es evidente que esta obra se fue formando a lo largo de 250 años, con partes provenientes de tiempos y lugares muy distintos y que Isaías, con sólo 40 años de ministerio, no pudo ser el autor ni el compilador de tantos fragmentos distintos. De tal manera que este libro como lo tenemos hoy es el resultado de la intervención de escribas posteriores que lo modificaron hasta dejarlo irreconocible. De esta compilación de textos se ha comprobado que mínimo tiene tres autores y por eso este libro se divide en tres partes así. Isaías, Deutero Isaías y Trito Isaías. Aún así, este conjunto de libros son predicados por la jerarquía eclesiástica como una unidad de pensamiento divino, pero la mayoría de ellos desconocen las traducciones de los textos originales. Una traducción de los textos originales ha demostrado que los versículos referentes a Jesús en el Antiguo Testamento son traducciones incorrectas. Y esto es claro, pues los judíos tienen su Dios Yahvé y estos libros del Antiguo Testamento fueron escritos para ellos, para los descendientes de Jacob y no para todas las naciones. Por lo cual la iglesia ha acomodado estas profecías al cristianismo. Tercero, en Isaías capítulo 7, versículo 14, se describe a una Ha Alma o Alma, dando a luz, y esta palabra siempre ha significado una mujer joven. Sin embargo, los teólogos cristianos vinieron siglos después a traducirla como virgen con el propósito de amañar las supuestas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento para fundar una iglesia cristiana basadas en el judaísmo y su ley. Cuarto, toda esta doctrina que mezcla el judaísmo con una nueva religión judeo-cristiana no es más que la asimilación de la mitología pagana por parte del cristianismo, donde los mortales son absorbidos por los dioses. Tal pareciera que quisieran adornar la imagen de Jesús con los héroes y dioses mitológicos de la antigüedad. Siendo que tal asimilación también los delata porque no reconocen sus bases paganas, sino que a su conveniencia se presentan como los poseedores de la verdad absoluta a través de la imposición de sus dogmas. Desde tiempos antiguos se decía que los grandes avatares nacerían de una virgen y esto fue lo que adoptó la nueva religión judeo-cristiana. Realmente nada de esto exalta a Jesús. Antes, por el contrario, desfigura su imagen, vida y enseñanzas. Él tuvo los méritos suficientes y no precisamente porque tuviera que nacer de una virgen. Quinto, Dios es un ser muy sensato. Esto dice JJ Benítez. Si hubiera querido crear a Jesús por obra del Espíritu Santo, podía haberlo hecho, pero no lo hizo porque las leyes de entonces explicaban que un bastardo, que sería en este caso un hijo nacido solo de mujer, no hubiese tenido derecho a nada. Sería la escoria del pueblo y era maldito. Los judíos que sabían esto, cuando él sale a predicar, no le hubieran permitido ni abrir siquiera la boca. Sexto, explica JJ Benítez que según el punto de vista genético, hoy sabemos que una mujer puede tener un hijo sin intervención de varón. Eso puede hacerse, pero siempre saldría mujer. Si se estimula el óvulo de la mujer sin intervención de varón, el resultado sería unos cromosomas XX, es decir, mujer. Por lo tanto, Jesús nunca hubiera sido una mujer. Él considera que hay unos problemas añadidos e innecesarios y que Jesús nació de forma natural. Y añade, uno se pregunta, ¿en qué empaña eso la divinidad? En nada, porque la divinidad no tiene nada que ver con la genética. Dios no depende de los genes. Para el proyecto Avatar, el logos hecho carne es el amor universal que se manifestó en Jesús como esa alma universal y se sigue manifestando en carne en todos aquellos que reconocemos en lobos. Séptimo, los que conocen las leyes judías de aquel tiempo se dan cuenta de que si este nacimiento virginal hubiera sido cierto, Jesús hubiera sido para los judíos un bastardo y eso hubiera sido una ruina en su misión y enseñanzas. ¿Será Jesús un bastardo? Pero, ¿nacido de una virgen? J. J. Benítez dice, no hay la remota posibilidad de que esto ocurra por casualidad. Es un malentendido. Es un fraude. En aquella cultura, una mujer embarazada, pero no comprometida con alguien para casarse, tendría que defenderse por ella misma, si es que se le hubiera permitido vivir. Octavo, en el Evangelio de Felipe, versículo 18, dice así textualmente, Algunos dicen que María fue preñada por la Espíritu Santa. Se engañan. No saben lo que dicen. ¿Cuándo jamás fue mujer preñada por mujer? Y el amo, refiriéndose a Jesús, no dijo, Mi Padre en el cielo, como si hubiera tenido otro padre, sino dijo simplemente, Mi Padre. Noveno. ¿Cómo afirmar la virginidad de María antes, durante y después del nacimiento de Jesús, si en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 55 al 57, está escrito, ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Cada vez son más las evidencias que en este tiempo de despertar espiritual salen a la luz para derrumbar las estructuras religiosas con las que el ser humano ha sido educado. Y aunque muchos se aferran a las tradiciones infundadas, nosotros creemos que es de sabios abrir el entendimiento y que estamos en tiempos para rectificar en la vida. Si este material fue de utilidad para ti, suscríbete a este canal. Un solo clic basta para suscribirte y otro clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video.